Federico, amigo, gracias por estar. No, gracias a vos, Luis. Un placer. Es un gustazo, me encanta venir a conversar. Valoro enormemente que vengan. Último hijo, ¿cuántas ediciones? El último libro, Las Huellas del Mal, ya va por la cuarta edición y lo estoy presentando ahora en América Latina. Arranco por la feria de Santa Cruz en Bolivia y seguimos por todo el continente. Y después ahora en octubre sale en España. Por suerte, muy bien Las Huellas del Mal. Así que bueno, con ganas también de presentarlo afuera. Qué bueno. Ahora hablamos un ratito de literatura que es lo que más me gusta hacer con vos. Definime este momento, este marzo 2023, políticamente hablando. Mirá, yo te voy a decir lo que pienso. Bueno, ayer veía la entrevista que le hacías a Berni, personaje hábil, interesante, que dijo un par de cosas que hay que anotar. Dijo que el presidente está muerto. Yo me atrevería a decir que el gobierno está muerto. Ahora bien, no hay que hacerse ninguna expectativa en ningún sentido. La Argentina se está acostumbrando a vivir gobernada por gente muerta. Mirá, la literatura sirve para examinar la realidad. Hace muchos años, Mary Shelley empezó a escribir en 1816 y publicó en 1818 el Frankenstein. A mi juicio, una de las cinco grandes obras de la historia universal. Los políticos suelen no leer en general y deberían leer, no ver la película, leer Frankenstein, porque todo el tiempo se está repitiendo esta historia. Este es un gobierno hecho, vos te acordás con el historio de Frankenstein. El doctor Víctor Frankenstein exhumó un montón de cadáveres y armó un muñeco con un brazo de este, una pierna de este, la cabeza de este. Ahora, la cabeza particularmente y un par de órganos eran de delincuentes, de ladrones, de criminales. Esto es lo que estamos viendo. De la cabeza de Sanín y de la cabeza de Barbisky salió a armar un muñeco mostrenco con la cabeza de Cristina, con los brazos de Alberto, con una pierna de Massa. En realidad Massa tiene otro órgano y lo está ejerciendo para con varios. Y ahí está, está muerto. ¿Está muerto? Sí, Frankenstein está muerto. ¿Hace daño muerto? Hace daño. Mucho daño. Mucho daño muerto. Ahora, la lección que hay que tomar es que este país tiene que abandonar la necrofilia de los muertos muertos y los muertos vivos. El gran error del gobierno anterior, el gran error de Macri, fue precisamente tomar el cadáver político de Cristina, ponerlo en la mesa de mármol e insuflarle vida artificialmente. En 2017 Cristina estaba políticamente muerta, había perdido con Esteban Burlitz. Ya está. Bueno, ahí todo el equipo de prensa y marketing y los cerebros de Cambiemos en ese momento, decidieron resucitar a Cristina. ¿Para qué? Porque dicen, bueno, siempre es mejor antagonizar con un muerto. Con una muerta le vamos a ganar seguro. No le llevan Frankenstein. Se levantó el muerto y mató a todos. Es súper interesante porque estás dando un montón de cuestiones, no solo del gobierno, sino también de la oposición. Pero me quedo pensando en esto. ¿Hay un ejercicio de ficción, no sé cómo llamarlo, de impostura de este gobierno, de los que integran al gobierno de decir, no soy gobierno? Cristina dice, habla como si no lo fuera. Massa dice, les vine a dar una mano, pero yo no soy. La Cámpora ha hablado. ¿Qué es esta ficción de decir, el único responsable es Alberto y tiene que hacerse cargo? Es la historia del peronismo. Esta es la historia del peronismo. Es la historia del peronismo. Siempre hizo lo mismo. Siempre hizo lo mismo. Cuando a Perón se le pusieron difíciles las cosas, hubo todo un sector que decía, bueno, este gobierno no es el primer gobierno. En los 70, bueno, éramos chicos, pero yo me acuerdo muy bien. Los montoneros repudiando a Loperrega, a Loperrega creando la triple A y repudiando a los montoneros, los montoneros matando gente indiscriminadamente, la triple A matando montoneros y gente indiscriminadamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno nacional. Lo que dice hoy la Cámpora. Ahora, a mí lo que me preocupa no es esta gente. Estos tipos son así, siempre fueron así, son delincuentes, son criminales. Cuando digo que son delincuentes, lo digo yo, lo dice la justicia. Cristina Kirchner ya tiene, digamos, una sentencia, una condena, que efectivamente explica y dice en qué consiste esto. La bronca de ella es que ella sabe que todos llorean y a la única que engancharon es a ella. Ese es el odio de Cristina. ¿Eso es lo que le pasa a Cristina? Obvio, no es que la hayan condenado. Es que ve como Massa tira la red y la levanta en pala con bonos, con amigos, con medios, con empresas. Massa debe ser una de las personas más ricas del planeta Tierra. Todos están, todos, todos, todos. Estos tipos llegan al Estado para saquearlo. Porque manejan una cantidad de guita que la gente no se imagina. Una cantidad de guita que la gente no se imagina. No se imagina. Eso que vemos, los yates, es plata de testaferro. Los dueños son los políticos. Los dueños son los peronistas. Los políticos peronistas, agrego yo. Eso es el peronismo. Es una organización cuya función es asaltar el Estado y hacerse las arcas y enriquecerse. Es eso. Es eso. Y en pos de eso pueden hacer cualquier cosa. Decirse revolucionarios, decirse fascistas, de derecha, de izquierda. O sea, cualquier cosa. El tema es tener las arcas siempre a mano. Ahora, estos tipos ya sabemos quiénes son. Ya sabemos. Lo que a mí me preocupa es qué vamos a hacer nosotros. Qué vamos a hacer la gente. Qué vamos a hacer cada uno de nosotros. Qué va a hacer la gente. Porque yo te decía, estos tipos hoy están muertos. ¿El peronismo cuántas veces estuvo muerto? Muchas. Eso yo ya lo sé, ya los conozco. Son delincuentes, son ladrones, son corruptos. Todo lo que ya sabemos. Ya eso te diría que no me preocupa para nada. Qué delincuentes hay en todas partes. Lo que me preocupa es nosotros. Eso es lo que me preocupa. Estos tipos están muertos. Pero ¿sabes lo que quieren conseguir? Matarnos en vida a todos nosotros para seguir. Nos están matando en vida, están matando en vida a la gente. Y esto puede seguir ad eternum. Mirá Venezuela. Venezuela está muerta. Maduro está muerto. Chávez está literalmente muerto. Es un gobierno que está muerto. ¿Cuánto tiempo hace que está muerto? Y están ahí. Y están ahí. Y están ahí. Y siguen choreando y afanando de una manera nunca vista. Maduro, este otro payaso que está ahí. Son todos. Yo conozco muy bien Venezuela porque yo publicaba y viajaba todos los años. Siempre que sacaba un libro, viajaba a presentarlos hasta que se quedaron sin papel. Sencillamente eso. Están muertos. Y ahí siguen. Cuba. Cuba es una isla muerta. Es una isla muerta. Las casas muertas, los autos muertos. La gente está muerta. ¿Vamos en camino a eso? Claro. Y eso es lo que me asusta. Ahora tenemos la posibilidad de... Bueno, hay elecciones. Tenemos la posibilidad de... Pero ellos necesitan matar a la gente. ¿Querés venir más acá? No vayamos a Venezuela. Vayamos a Formosa. Mataron a la gente. La gente está muerta. La Rioja. Vos lo viste a Quintela repartiendo billetes. ¿Puede pasar inadvertido esto? ¿Puede ser que ya nos chupe un huevo ver un gobernador con dos lucas en la mano? No sé cuánto le da, dándole limosnas a la gente de la camioneta. Y no pasa nada. Esa gente está muerta. Esa gente está muerta. Parece que estuvieran vivos. Están muertos. Ahora vos decís, nos enfrentamos a un proceso electoral como para detener esto. Es una opción. Y ahí no solo aparece la opción de la oposición, de Cambiemos. Sino que aparece un fenómeno que me gustaría charlar con vos que se llama Javier Milley. Mirá, yo te voy a hablar con absoluta sinceridad. Y es lo que le diría a Milley si lo tuviera acá. Yo hablé varias veces con él. La verdad que es una persona que en lo personal le tengo aprecio. Ahora, a mí no me preocupa Milley tampoco. ¿Sabe qué me preocupa? Masa. Masa me preocupa. Entonces yo no sé hasta qué punto mi ley es funcional involuntariamente o hay algo ahí. O hay algo. Porque yo lo he escuchado al chino navarro decir, vamos a rezar para que mi ley... Pero ¿qué decadencia es? ¿Qué poca autoestima? Eso por una parte. Por otra parte dicen que tuvo reuniones con otra gente del peronismo, dicen Insaurralde. Hoy se publica. Hoy la publica creo que es Carlos Pañi. Habría habido una reunión entre Insaurralde y la hermana Karina Milley. ¿Para qué? Quiero decir, no parece un gesto demasiado acorde con aquel que va en contra de la casta política. A mí me preguntaba el otro día Luis Majul, que tengo ahí el cierre del programa. Encontramos un lugarcito al final del programa, muy lindo los domingos en la cornisa. Y me preguntaba si yo le tenía miedo a Milley. Y le digo, no, yo miedo no, no le tengo a Milley. ¿Sabés a quién le tengo miedo? Pero miedo en serio, a Masa. Yo a Masa le tengo miedo. Es la única persona en este país, políticamente hablando, que yo le tengo miedo. ¿Por qué? Porque es una persona muy peligrosa. Masa es una persona muy peligrosa, es una persona muy oscura, es una persona muy... Mirá, te voy a dar un dato. ¿Te acordás que robaron la casa de Masa? Sí, bueno, aquel operativo del ingreso, que se creía que era un servicio, que... Bueno, yo le digo a la gente que presten atención porque esto está pasando inadvertido. Presten atención a esto que muy pocos lo saben. Se publicó algo, pero se le dio muy poca importancia. Presten atención porque esto es escalofriante. Un testigo que se llama Jaunarena, César Jaunarena, pibe, 30 años. Cuando se recupera el dinero, lo levantan a este pibe, como se consiguen los testigos, para que testifique acerca de la cantidad encontrada, el operativo, qué sé yo, papá, papá. Y después, un acta, encontramos tanta plata. Y Jaunarena dice, no, no es tanta plata. Es mucha más la plata que yo vi. Mucha más. No, qué sé yo, papá, 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 papá. No, no. Y no la dejó pasar. El tipo fue a la justicia, testificó y dijo que era mucho más plata. ¿Sabés dónde está ahora Jaunarena? Yo tampoco. Está desaparecido. Está desaparecido en democracia. Está desaparecido. Y esto, vos acordate lo que fueron los días de Maldonado. Que yo ahí, te digo, esto lo hablé personalmente con Patricia Burlitz. Yo quiero hacer un paréntesis y quiero destacar para mostrar que no son todos iguales los políticos. No es la casta y son todos iguales. Esto no es así. No es la casta y son todos iguales. Patricia Burlitz a mí me contaba lo que significó para ella, después que pasó el caso, que lo que padeció ella la invención de la desaparición de Maldonado. Querían una desaparición de democracia. Bueno, no hace falta recordarlo. Bueno, fue una epopeya lo de Patricia porque se mantuvo firme en el argumento, en la verdad. A ver, la verdad es la verdad. Vos no podés armar símbolos que reemplacen la verdad. Hay símbolos. Ahora, los símbolos no pueden reemplazar la verdad. Los números reales no pueden reemplazar, digamos, los símbolos a los números reales. Entonces, ahora, ¿vos sabés lo que padeció Patricia Burlitz, la invención de la desaparición de Maldonado? Sí, por campaña pública, ¿dónde está Maldonado? Exactamente. Bueno, es más, alguien del gobierno le dijo, mira, entregá a algún gendarme y ya está. Y Patricia, que no le hubiera costado nada, dijo, no, no, porque lo que está en juego es la verdad. Ese gesto para mí de Patricia Burlitz es un antes y un después en la política y para mí marca quién es Patricia Burlitz y me dice que no son todos iguales en política. A mí eso me lo contó Patricia y se puso a llorar. Se puso a llorar. ¿Vos sabés lo que fue para ella? ¿Sabés lo que es para una persona de la democracia? Para una persona de la democracia que le atribuyan la desaparición de una persona. No, claro. Bueno, esto te digo, yo no sé si le gusta a ella, que lo cuente, pero yo le voy a contar porque ella y el marido estaban destrozados. Lloraban, lloraban. César Jaunarena es un desaparecido, nadie sabe dónde está. Y es un tipo que testificó haber visto una cantidad de plata de Masa que era mayor a la que declaró Masa. Está desaparecido. Yo a ese tipo le tengo miedo. ¿Sabés que me quedé pensando en eso? Que la verdad, el símbolo, el relato, no puede nunca con la verdad. E inmediatamente pensé en esto de hoy. El ministro Masa decide rapiñar, porque lo que sucede con la compra de los bonos de los organismos del Estado es, por decreto de necesidad de urgencia, de prepo y demás, una cantidad de dinero entre la que aparece muy fuerte, la del ANSES, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que vos y yo nos podamos jubilar, etc. Lo devuelve a tasas que ni Chávez se hubiese animado. 45%. Claro. 45%. Digo, ¿cómo la realidad no puede llevarse por delante y terminar de decir que es un gobierno progre, de izquierda? ¿Cómo es? Yo a eso lo tuiteé. Yo te lo decía la vez pasada en la charla anterior que tuvimos. Yo los conozco a estos tipos, no a los peronistas, conozco a la gente de izquierda porque yo vengo de una familia comunista, mi abuela era comunista, mi abuela estuvo presa durante el gobierno de Perón por ser comunista y por ser judía. Mucho tiempo estuvo presa, no, no estuvo un ratito. En un momento viene un comisario de la policía especial de Perón, mi abuela era ucraniana, nació allá, y le dice, ¿a usted le gustan los deportes, señora? Sí, sí, de hecho yo hago remo. Me dice, ah, qué bien, porque la vamos a deportar. La amenazaban con deportarla, con mandarla a Ucrania lejos de su familia. Vos imaginate, bueno, los conozco, los conozco porque yo fui un niño adoctrinado, yo fui a un jardín de infantes del Partido Comunista, el Sarmiento Korchak se llamaba, era un jardín de infantes del Partido Comunista, a una colonia de vacaciones del Partido Comunista, llamada Zumerland, no Zumerland, Zumerland, a otra colonia, cuando era más chico, que era el más fuerte, que eran todos los peldaños en los que uno hace carrera al Partido Comunista. Los conozco, los conozco a todos. Yo tenía, no sé, ocho años y cantábamos la Internacional cuando entrábamos. Yo fui formado en el comunismo. De hecho, muchos de mis compañeros han tenido participación en la política en distintos lugares, muchos en el PRO, muchos en el peronismo. Los conozco. Bueno, estos tipos, tal como decía mi abuelo, el comunista, estos tipos, los peronistas, son fascistas, son de derecha, son de derecha y son fascistas. Decías esto hace un tiempo y los chicos no podían entender cómo uno podía asociar al fascismo con el peronismo, más allá de que Perón efectivamente se formó en Italia. Admirando al Mussolini como agregado militar. Que surge, digamos, del golpe militar del 43, que, bueno, ok. Pero existía hasta hace poco la creencia de que el peronismo, digamos, es implícito o explícitamente de izquierda. Claro. Y especialmente el kirchnerismo. Y especialmente el kirchnerismo. Bueno, estos tipos son de derecha, estos tipos son fascistas. Lo vengo diciendo desde el momento en que asumió Néstor Kirchner, desde ese momento. Yo siempre vi en Kirchner un fascista de derecha. Siempre. Y ahí los tenés. Vos imaginate si el desaparecido este César Jaunarena, un pibe de 30 años, hubiera sido en la época de Macri. Vos imaginate que un pibe hubiera declarado que Macri mostró una cantidad de guita que era menos de la que tenía y después desapareció. Pero, insisto, ¿cómo se sostiene el relato, que todavía funciona en algún sector, no sé cuánto habrá que ver las elecciones, de Somos Progres, Justicia Social, Movilidad Social Ascendente, le afanás la plata a los jubilados y el Estado va a tener que en el 2036 pagar 45% de interés. Porque es un dogma religioso. Es una secta. Es una secta fanática. El comunismo fue... Así como mi abuelo podía ver claramente en el peronismo todos los componentes del fascismo, mi abuela podía ver todos los... Y cuando lo denunciaba iba a presa, como sucedía en las cárceles de Mussolini, también tengo que decir que mi abuelo veía en Stalin a un héroe. Y yo me acuerdo de adolescente y le decía, pero es un criminal. La furia de mi abuelo cuando yo decía eso, solamente se comprende en el seno de una organización piramidal, vertical, dogmática y casi religiosa. El orizanata lo explica bien. Es decir, el comunismo toma las raíces cristianas, católicas, donde funda estos dogmas, estas creencias. Y el peronismo históricamente y el kirchnerismo mucho más, porque une estas dos tradiciones. El Partido Comunista es... El Partido Comunista es muy influyente. Los partidos comunistas son muy influyentes en la evolución de la cultura, en la humanidad, en la educación. Mucho más influyente de lo que uno puede ver a priori. Y lo que le ha aportado el Partido Comunista en este último tiempo al kirchnerismo tiene que ver con esto. Entonces tienen dos vías de adoctrinamiento, dos vías dogmáticas, que son el peronismo clásico, que es esto que ellos siempre dicen, un sentimiento. Un sentimiento. Y por otra parte, lo que agrega el comunismo, que es este otro orden dogmático, donde nada se puede poner en duda. Pero me voy a tener un segundo. Si fuera una religión... A ver, el que cree, y no estoy criticando de ninguna manera a los creyentes, tiene como una expectativa de un reaseguro bueno. La vida eterna para los cristianos, la salvación para los musulmanes. Cuando vos te enfrentás a esta realidad tangible, digamos, tenés ciento y pico por ciento de inflación, hay más pobreza, uno de cada dos pibes menores de 16 años es pobre, te afanan los fondos de las jubilaciones, el dogma empieza a resquebrajarse. Para nada. Para nada. Vos fijate lo que son esas sectas apocalípticas milenaristas que llevaban a todos sus seguidores al suicidio, a la muerte. Hasta hace poco, en Estados Unidos, en el 70, la masacre en Texas, en Huaco. ¿Pero el kirchnerismo es terraplanismo? Sí, el terraplanismo es muy extremo. Ya digamos que el tipo que es terraplanista padece, además de la estupidez, un tipo de paranoia particular. No los comparemos. Porque ya, digamos, es sacarlos por completo de la posibilidad de dialogar. Yo creo que se puede dialogar con ellos. Es más, me parece que tenemos que dialogar con los kirchneristas, que tenemos que... Mirá, yo te lo conté la vez pasada. Yo tengo una sobrina que adoro, que era kirchnerista. Y si bien uno evita hablar de política, por obvias razones, porque cuando hay afecto es muy difícil. Bueno, esta sobrina que adoro, que era muchísima, conoció a un venezolano acá en la Argentina, cuando las cosas se pusieron peor que en Venezuela, en la Argentina, porque esto hay que decirlo, las cosas se pusieron peor que en Venezuela, este chico, un chef, decidió volver a Venezuela. Ella se fue con él. ¿Cuánto duró un kirchnerista en Venezuela? Veinte días. Veinte días. Volvió espantada. Claro, una chica con formación, una chica profesional, docente. ¿Sabés con qué se encontró? Con esto que te decía yo. Un país muerto, un país muerto, muerto, no tenía con quién hablar. No tenía con quién hablar, no tenía con quién, no podía comunicarse con la gente. En lo que se convirtió Venezuela en muy poco tiempo es aterrador. Yo iba a presentar libros a Venezuela, iba a presentar libros, venía gente a las librerías, conversaba con la gente, qué sé yo. Quedó destruida, la gente en Venezuela quedó destruida. Eso quieren en la provincia de Buenos Aires y lo están haciendo. ¿Sos de los que creen que es el momento del diálogo? Vamos a poner un término con un apellido. ¿El arretismo de la conversación? ¿O sos de los que creen que no hay ninguna chance de diálogo y es sin ellos como Patricia? Yo creo que sirve todo. Yo creo que en este momento todas las personas de la oposición sirven en su función. Me parece que si alguien quiere conversar, que converse. Si alguien se siente, digamos, que hay ciertos sectores con los que no se puede hablar, que no se... Pero todo suma. Decía San Pablo, que fue el primer impulsor del catolicismo, el cristianismo sin San Pablo no hubiese existido. Dijo, le hablaba a los judíos, ¿no? Dijo, no quieren ayunar, no ayunen, pero vengan. No quieren celebrar, no sé, no se quieren circuncidar, no importa, pero vengan. Es ese momento en el que todos los que tienen convicciones democráticas tienen que hacer su aporte democrático para que este país no se muera. Porque este país se va a morir. Este país se va a morir. Entonces... Me da mucho... Es un shock escucharte. Es decir, intentan que seamos un pueblo muerto. Claro, claro. Nos están matando, nos están matando... Formosa, el Chaco, el estado en el que han sumido a la gente, en un estado de esclavitud, de esclavitud intelectual, de esclavitud física, de esclavitud moral. Es espantoso porque además te corrompen. Porque si a vos te dan guita para que los botes, ya estás corrompido, ¿viste? Es como el vampirismo. Una vez que te mordieron, ya está. Te contagiaste y te convertiste. Te convertiste en vampiro. El zombi, una vez que te mordió, ya está. Y estamos en ese momento. Decían estos crápulas, la patria está en peligro. Crápulas. Yo no los vi nunca más. Es decir, los actores... Nunca más los vi, los que decían, la patria está en peligro. Se chorearon la guita, los jubilados, manotearon esto. Vos imaginate si Macri hubiese quedado con los dólares de los jubilados. Vos imaginate lo que hubiera sido. ¿14 toneladas de piedra? No, hubieran sido 140 toneladas de piedra. Estos intelectuales, digo, por nombre, Echarri, Duplá, ¿no lo ven? Sí, obviamente que lo ven. Obviamente, pero ellos son parte del sistema. Primero, es muy difícil y muy duro decir, me equivoqué. Pero cuando detrás, digamos, de estas actitudes, hay productoras de televisión, hay favores políticos, hay favores económicos, entonces ya es otra la lógica. Ah, pues sí que no es... Mempo Giardinelli. Sí. Digo, para hablar de un escritor. Mempo Giardinelli yo lo conozco bastante, porque me tocó viajar un momento a España, invitado, bueno, una persona desagradable, en principio desagradable. Tiene esa institución en el Chaco, o sea, Fundación Mempo Giardinelli. El tipo está vivo, ¿no? Y pone Fundación Mempo, no sé, vos pondrías Fundación Luis Novarés. No, me daría mucho apuro. Bueno, en el Chaco, donde están todos muertos de hambre, en el Chaco. El tipo recibe subsidios del Estado chaqueño hace millones de años. Mucha guita. Se viene moviendo hace mucho tiempo, desde 2001. Él me había incluido alguna vez en un grupo, en ese... Bueno. El tipo... Esto no lo digo yo, lo denunció el embajador de Italia, el embajador en Roma, el embajador argentino en Roma, dijo que vino el tipo y que le exigió que lo alojara nueve noches, diez días y nueve noches, en la embajada de Italia. El tipo le dijo, primero, que no tenga lugar... Con familia, con sus acompañantes, creo que sí. Sí, 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 con su esposa, que es funcionaria. La esposa de Mempo Giardinelli, además, es funcionaria nacional. Le dijo, no, mirá, la verdad es que no corresponde, no tengo lugar, no es cómodo. Sabe quién soy yo. Apareció él, sabe quién soy yo. ¿Quién es? Nadie. Nadie. Estos tipos que hoy se dan la vuelta al mundo, yo creo que Mempo Giardinelli, de verdad, no debe estar traducido ni al charrúa. Y está dando la vuelta al mundo en concepto de qué, haciendo presentaciones, charlas en concepto... No lo sé. Y otros escritores, que tienen muchas traducciones, que por ahí no adhieren al gobierno, como siempre dice el kirchnerismo, los silencian, los censuran. Vos sabés que Cancillería, muchas veces, es el filtro de otros países, cuando invitan a un escritor, pasan por Cancillería. Yo me enteré varias veces que me habían invitado de Alemania, de Hungría, de distintos países, y Cancillería nunca me hizo, nunca me cursó esas invitaciones. No pasa nada, quiero decir. ¿Irás por tu cuenta? Sí, no pasa nada. Ya viajé mucho. Me gusta más quedarme acá con mi familia que viajar, y en última instancia viajar con mi familia. No creo en esos figurones que andan dando vueltas alrededor del mundo. Sí, sí, por supuesto, cuando un editor te compra los derechos y te dice, mira, hipotequé mi casa para poder publicarte, bueno, vas a viajar y vas a promocionar el libro. Eso me pasó en Croacia, ¿no? El tipo me dice, mira, te voy a hacer trabajar mucho porque hipotequé mi casa para comprar tu derecho. Me llevo por todo. Retomo Mempo como ejemplo. Vos decís, Mempo Jardinali es kirchnerista por conveniencia, no por convicción. Obvio, pero claramente el tipo venía rosqueando en políticas hace mucho tiempo, viendo dónde podía posicionarse. Nada, Mempo Jardinali, Página 12, se han convertido en una cloaca de lo peor. De lo peor. Había gente a la cual yo, digamos, le tenía algún aprecio, pero hoy Página 12 se convirtió en esa máquina de justificar todo, en esa máquina de dar sentido. ¿Compran bonos? Muy bien, explican, porque con ese tono intelectual, economista, porque está bueno comprar bonos, porque se llaman y dicen, ¿venden bonos? Muy bien, es muy bueno vender bonos, pero boludo, acaba de comprar lo mismo que vendiste barato. Es decir, ¿entendés? Es la máquina de la justificación permanente. Es la máquina de la justificación. Tenemos la misma edad. ¿Tenés expectativa de ver un país razonable? No, no es una cuestión de expectativa, es una cuestión de necesidad. Ya, yo tengo hijos, tengo dos chicos, chicos, y uno lo que hace, lo que hace, lo hace por ellos, ya está. Ahora, nos confiscaron las jubilaciones a nosotros. Nosotros probablemente vamos a... ¿Seguro? Vamos a cobrar nada, ya está. Ahora, yo voy a pelear por lo que le toca a mis chicos. Voy a pelear, voy a pelear, pero así con uñas y dientes. Yo no voy a dejar que le roban el futuro a mis hijos. Yo no lo voy a dejar. Y la gente no tiene que dejar que le roban el futuro. La gente... Por eso te digo, me preocupa lo que vamos a hacer nosotros. Me preocupa la gente. Me preocupa... ¿Cuál es el precio de la dignidad? Vimos ahí en... Salandín, no sé dónde, bicicletas, heladeras, limos... Yo me acuerdo que en mi casa, con escándalo, mi abuelo decía, Eva Perón regalaba máquinas de coser. Máquinas de coser, los tipos laburaban con eso. Ahora, directamente, heladera, bicicleta, guita, guita, plan platita. Entonces, decía Lilita, bueno, agarren la plata y voten otra cosa. No, no agarren la plata. No agarren la plata. ¿Sabés qué? No agarres la plata. No agarres la plata. La bicicleta, agarren la silla y decían, ¿sabés qué? Metetela en el orto. La heladera, ¿sabés qué? Metetela en el orto. Porque no todo se compra y se vende. Está bien, vos decís, los chorearon, tendrían derecho. La rebelión es interna, ¿viste? Yo no creo mucho en las manifestaciones, en las movilizaciones, no me gustan. No creo en eso. Creo en la dignidad. ¿Tuviste alguna vez un mano a mano con Cristina? ¿Charlaste alguna vez con ella? Mirá, me la crucé una sola vez. Había venido Michelle de Valpén. ¿Michel será? Sí. No recuerdo. Y entonces armó una mesa con intelectuales. Se equivocaron y me invitaron a mí también. Estábamos ahí conversando. Y a último momento llega Cristina. Es una persona muy... Es muy rara la forma que tiene de proceder. Es una persona que no mira. No te va a mirar. Si te saluda, te saluda sin mirarte. Te saluda así. Te da la espalda. Lo que quiere es que vos no la mires a ella. Es una persona que no... Que pone una distancia entre ella y la gente que yo pocas veces. ¿Te da alguna curiosidad psicoanalítica? Recordemos que sos psicoanalista. ¿Te da alguna curiosidad psicoanalítica? No. Estoy cansado. Si no la quiero ver más. Ya está. Estoy cansado. O sea, 20 años. 20 años que la escuchamos con esos discursos pelotudos. Esos discursos insufribles. De señora gorda. No me parece ni atractiva. Ni interesante. Mirá, yo a esta altura casi no tengo pacientes. ¿Sabés por qué? Porque yo le perdí un poco la paciencia a la gente. Yo tomo un paciente si realmente me interesa. Me interesa el caso. Si hay algo ahí que me interesa. Viste que los neuróticos en general se creen. El centro del universo. Y creen que lo que les pasa no les pasa a nadie. Y cuando empiezan a hablar y te cuentan. ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi cojo? ¿Sabés qué? Está todo bien. Pero no voy a tomar el caso. No voy a tomar el caso porque me aburre. Hay gente que me aburre. La gente en general... Estoy muy aburrido de la gente. Muy aburrido. Tiene muy sentido. Pero, espera, espera, espera. Cristina ni me da miedo. No le tengo miedo a ella, ni a Dios, ni a ella un poquito. Me arrojó. Me aburre. Me parece una persona, un mamarracho. Me parece una señora de barrio con la que no... No me interesa saber qué le pasa, si reniega con Rapa Nui, si se le hace tarde para hacerse las uñas. Me parece que los problemas de Cristina son otros. El problema de Cristina no es que la hayan condenado, sino que no condenan a los demás. Ella está furiosa por eso. Porque ve cómo los demás siguen choreando felices y ella está ahí. Yo me doy con muy poca gente y me doy con menos gente, ¿viste? No me interesa ni Cristina, ni más. Digo, no me parecen ni atractivos. Me parece gente, además de todo, me parece gente muerta. Lo que te decía al principio, están muertos. No me interesan estos tipos. Cristina está muerta. Obviamente, pero está muerta desde hace mucho tiempo. Está políticamente muerta. Sí, claro, sí. No, te iba a hacer la postilla de que en los tiempos de la corrección política al mango, señora de barrio y señora gorda te lo van a tirar por la cabeza. Pero, el problema que me hago, Luis. Bueno, eso es eso. Esto que Casero decía muy simpáticamente, porota. Está muy bien, está muy bien esa definición. Me hartaron, ¿viste? Ya 20 años los padecimos a estos tipos. Pero ya hasta ni siquiera tal vez de la economía, de la situación, sino que gente fea, gente mediocre, gente que... Bueno, de hecho, da un discurso a Cristina y no la ve nadie a esta altura. Alberto Fernández. Es un payaso. Es un tipo que no tiene nada que aportar, que no tiene nada que decir, que desvaría. Que dice tupidez. Por eso digo que lo único que a mí me da miedo es Massa. Massa me parece una persona peligrosa, es sumamente peligrosa. ¿Tiene sentido hoy, te lo dice un paciente de psicoanálisis hace unos cuantos años, ¿tiene sentido el psicoanálisis 20-23? ¿Por qué en ese caso? Mirá, pasó mucha agua bajo el puente. Vos pensá que Freud empieza a escribir su teoría, a fines de 1800, le va desarrollando la parte más moderna, principio de 1900. Pasó mucha agua bajo el puente. Freud tiene algo que a esta altura no podría decir, y no es subestimarlo, de sabio de la antigüedad. Es como un sabio de la antigüedad. Es como, no sé, es como leer a Platón. Es como, como, qué sé yo, Darwin, para venir más acá y para... Freud es comparable a Darwin, a Einstein. Me parece que en su momento han hecho un descubrimiento, pero la teoría evolutiva de Darwin evolucionó y se fue perfeccionando, corrigiendo, qué sé yo, con todos los descubrimientos de la genética y demás que hoy se pueden ver. La teoría de Einstein, maravillosa, que todo el tiempo se va confirmando, evolucionó. Apareció la física cuántica, que discute algunos conceptos, que dice esto distinto, otros se confirman, pero evolucionó mucho. A mí me parece que el psicoanálisis en un punto se quedó. Se quedó. Me parece que está la devoción que generó Freud en ciertos psicoanalistas, dogmática, ¿no? Otra vez, dogmática, que eso impidió ayornarlo y que se siga pensando, ¿no? Freud lo decía, Freud decía, en algún momento, digamos, esto o me lo van a rebatir o se va a confirmar, la biología va, va... Pero los psicoanalistas no se permiten. Hay una cosa muy dogmática en muchos psicoanalistas, sean lacanianos, sean de... que impiden que el psicoanálisis evolucione. Y esto también, ¿viste?, pasa. Cuando uno se va poniendo grande, ¿viste?, que las cosas ya te van aburriendo. Y hay otras que te van apasionando, ¿viste? Entonces, con el psicoanálisis... No con el psicoanálisis, con ciertos psicoanalistas, cuando los escucho hablar, me aburren, me aburren. Ya lo escuché. ¿Y qué te apasiona? A ver, yo soy un lector apasionado. Me apasiona la literatura, por una parte, y me apasionan las antigüedades, que es casi lo mismo. Y de las antigüedades me apasionan las motos antiguas. Y hay una relación muy estrecha entre la literatura y las motos antiguas, más allá de que, por ejemplo, los mejores poetas del tango eran motociclistas apasionados, en la década del 20, en la década del 30. Eran apasionados de Harley Davidson, además. Y tantísimos otros escritores, por ejemplo, artistas que... Pero yo entiendo cuál es ese nexo. Mirá, a mí me gustan las motos antiguas y me gustan los personajes que quedaron olvidados por la historia. Mateo Colón, del anatomista, descubridor del clítoris que existió. Juan Bucetich, en Las Huellas del Mal, un tipo, digamos, que se lo recuerda mal, no se sabe quién es. Me encanta hacer ese trabajo, que es completamente distinto al de Frankenstein, que es tomar cadáveres, juntarlos... No. Hay algo en relación con la verdad. Tiene que ver con exhumar esos personajes que la historia los olvidó, mostrarlos, exhibirlos, y volverlos con el aliento vital de los vivos, no de los muertos como Frankenstein. Contar cómo fue su vida, contar esos pequeños detalles que son apasionantes. Me pasa lo mismo con las motos. Yo... Me pasa en la noticia que hay una moto tirada en un gallinero, y voy, efectivamente, si se trata de una pieza valiosa o que me interesa, efectivamente, la exumo, me la llevo a casa, lo que puedo lo hago yo, me gusta mucho meter manos, la vuelvo a la vida, y cuando la armaste y le das la patada para que se ponga en marcha y empieza a respirar esa moto, es exactamente igual a cuando agarrás a Bucetich y sabés que es por ahí la cosa y escuchás al personaje que respira. Es lo mismo, es lo mismo. Es apasionante el tema de las antigüedades y las motos, particularmente, porque se mueven. Y a esta edad, sabés que veo que motos que restauré hace 30 años están impecables. Que se mueven. Y uno se va deteriorando. Mirá, ni que me leyeras el pensamiento, ¿cómo te llevas con el deterioro físico? Mirá, te voy a decir exactamente, yo estoy mucho mejor ahora que a los 20 años. ¿Por qué? Porque yo a los 20 años fumaba como un escuerzo. Muchísimo. Y además, tengo una base asmática, con lo cual, tenía los cigarrillos en bolsillo, el broncodilatador en otro y para abrir el siguiente atado de cigarrillos tenía que usar el broncodilatador, lo cual me producía taquicardias. Yo tenía que subir una escalera y desistía. Desistía. Yo, por ejemplo, me invitario varias veces a presentar libros a La Paz, a Bolivia. Yo no iba por la altura. Y dejé de fumar y volví a vivir. Y ahora, ahora te puedo decir que estoy mucho mejor que a los 20 años. Estamos en la cornisa. Yo estoy en la cornisa. Y no en la de Majur. Hoy estoy bien. No. Hoy estoy bien, te puedo decir que funciono, funciono medianamente bien, que puedo subir una moto muy grande, más de 300 kilos y manejarla sin problema. Pero no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo. Afortunadamente, quienes escribimos tenemos esta otra pasión que tiene que ver con el sedentarismo, que es la lectura, que es la escritura, que es el estudio, que es la investigación. A esta altura de mi vida me gusta estudiar idiomas, me gusta... Eso lo heredé de mi vieja. Mi vieja ya tenía más de 80 años y seguía estudiando algún idioma. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Pero te da miedo que se escape el placer físico? El placer físico no se escapa nunca. Creo yo, creo que el placer no se escapa nunca. Te escuchaba con González Oro el otro día. Qué gran personaje y agradezco para agradecerle si estás viendo... No le digo negro porque no tengo la confianza. Después decís negro o sales oro, como le dicen las género. No dice González o no sale. Mil gracias por... Vos le preguntaste en un momento qué persona le había impactado y él entrevistó a millones de personas y me mencionó en primer lugar cosa que a mí me emocionó mucho. De verdad que me emocionó mucho. Se lo agradezco especialmente. Pero él decía algo muy interesante. Algo muy... Esa entrevista te felicito porque fue una entrevista maravillosa. Maravillosa. Me encantó escucharlos hablar a ustedes dos. Él decía que no tenía sexo hace mucho tiempo y que él valoraba más una comida con amigos que 20 minutos en el mejor de los casos dijo él. de placer. Y yo te puedo decir lo mismo. Me gusta la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad. Me encanta. Obviamente. Pero es verdad que yo a esta altura si yo te voy a decir cuáles son los momentos más placenteros de mi vida es cuando llega la noche y sacamos a pasear los perros con mi mujer y conversamos. Y conversamos. esa hora, ese tiempo de pobre, ya está cansada, ya es ahora porque se levanta muy temprano y a veces tiene el conmovedor gesto de soportarme. Pero yo lo que más disfruto a esta altura de mi vida es la conversación. La conversación. Pero claro, para conversar necesitas interlocutores. Y yo cada vez encuentro menos gente interesante. Menos gente, muy poca. Eso es desesperante. Es desesperante. ¿Viste cuando tenés ese efecto de isla desierta? Me pasa eso. Me pasa eso que la gente me está aburriendo. Me aburre la gente. ¿Cuánto hace que estás con tu esposa? Y veinti... veinticuatro, veinticinco años. Veinticinco años van a ser ahora. ¿Cómo podrías describir el cambio del amor del primer día a hoy? No, no cambió nada. Es cierto que en el principio está el enamoramiento. Es engaño. Ya sabés que eso va a pasar. Pero cuando vos conocés a alguien ves otras cosas. Aún más allá del enamoramiento. El enamoramiento por ahí te encandila un poco y hace que vos creas que no ves nada. Pero vos ves todo. Cuando dos personas se conocen ves todo. Ves todo. Vos podés querer ignorarlo. Pero sabes todo. Vos sabes todo en político. Yo, yo, qué sé yo. Cuando lo veía burlando, hablando, no hizo falta verlo en una camiseta de mierda para saber quién es burlando y por qué está ahí burlando. Digo, y esto pasa con mucha más razón en las relaciones afectivas, sentimentales, amorosas. Vos ves todo. Yo eso lo escribí, mirá, en un libro llamando Los amantes bajo el Danubio que vos desde el primer encuentro ya sabés todo. Ya sabés todo. Podés decidir ignorarlo, podés decidir cerrar los ojos, podés hacer de cuenta que no viste, pero vos ya ves las grietas por donde eso se va a resquebrajar cuando fracasan los matrimonios. Vos ves esos puntos de admiración incondicional que sabés que eso es inamovible. Vos conocés al otro mejor de lo que te conocés a vos mismo. uno puede tener piedad para con la otra persona, puede tener piedad para con uno mismo, pero vos ya sabés todo. Ya sabés todo. En ese primer encuentro está escrito y está visto el destino de las amistades, de las relaciones de pareja, de la... Vos cuando alzás a tu hijo por primera ya sabés cómo es eso. Ya sabés, ya sabés cómo va a ser eso. Y eso pasa todo el tiempo. ¿A qué se parece cuando un hijo te dice te amo, papá? No, es incomparable. Es incomparable pero también a veces yo intento no banalizar las palabras. Yo no le digo con mucha frecuencia a nadie. No le declaro mi amor con mucha frecuencia a nadie. Porque si vos lo hacés todos los días también se banaliza. hay momentos. Hay momentos, ¿viste? Cuando yo no puedo hablar de mi hijo. No puedo. ¿Qué pasa ahí? Mi hijo es un sobreviviente. Él nació con 25 semanas. Pesaba 500 gramos. Me entraba en la palma de la mano. ¿Cuánto tiene ahora? 16. Entonces. No. Entonces nada. cuando vos tenés a tu hijo internado seis meses en terapia intensiva y lo operan de todo lo que puede operar una persona en seis meses y gana y gana con seis meses con 500 gramos que gana la muerte no una vez no dos no tres muchas veces. Yo me morí muchísimas veces esos seis meses. me imagino pero qué pedazo de maestro el yo no sé creo que los dos no creen que somos agnósticos porque yo qué digo pero que el universo lo que fuera qué pedazo de maestro te mandó no solamente que luchó que ganó sino que lo hizo con una belleza con una dignidad siempre fue un chico hermoso hermoso de una belleza increíble y luchó con dignidad luchó bien no es lo mismo pegar trompadas a la bartola que luchar como un como un samurái él luchó como un samurái muchos chiquitos compañeros de él se quedaron cada vez que se moría un chiquito te morís te morís y él estuvo ahí todos los días durante seis meses yo estaba escribiendo una novela que se llamaba El Conquistador se llama El Conquistador que era la historia de un chiquito de una azteca que estaba condenado a ser sacrificado y un viejo maestro se apiaba de ese chico consigue sacárselo de las manos al emperador y criarlo yo estaba escribiendo ese libro cuando nace Blas con 24 semanas en la mano en la mano con el médico que me dice no hay mucho que hacer escribí esa novela de Quetzal ese chiquito que fue salvado de la muerte con mi hijo en terapia intensiva y escribir ese libro era escribirle un destino a mi hijo y ese Quetzal del anatomista es exactamente igual a Blas porque luchó de la misma manera porque descubrió un continente nuevo que era Europa ¿cómo haces para ser el padre de alguien tan gigantesco? ¿cómo haces? no es fácil no es fácil es una admiración ¿vos te das cuenta por qué esta gente me tiene sin cuidado? porque yo no puedo demorar cinco minutos en pensar en esta manga de hijos de puta estúpidos mediocres ladrones tarados ¿entendés? imposible 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 asumo que no cambiaste de idea pero la pregunta se hace siempre en este programa ¿nos morimos y qué pasa? lo pensé mucho después de nuestro último encuentro yo te dije que creía que nada ahora no creo eso yo te voy a decir lo que creo creo que que la vida la vida sobre este planeta y si lo hubiera en otros es una sola cosa es una sola cosa yo respeto mucho a mi hija cuando decide no comer animales lo respeto lo entiendo la vida es una sola cosa es una sola cosa este equilibrio entre las distintas especies este equilibrio maravilloso que existe en el mundo vivo es lo mismo no somos diferentes ni somos otra cosa del gusano del árbol somos lo mismo cuando vos ves esas hormigas fluyendo vos podés pisar las hormigas pero van a seguir fluyendo van a seguir fluyendo eso no cesa nunca somos diferentes no, no somos diferentes yo creo que esto es un río que va fluyendo y vos te morís pero la cosa sigue más allá de que sigan tus genes en tu descendencia más allá somos parte de una sola cosa que va fluyendo por siempre por siempre esto no es una idea religiosa ni mucho menos ni mística ni nada es casi biológica te diría si tengo claro tu convicción religiosa o tu posición religiosa pero si Dios existiera ¿qué te gustaría que te dijera cuando hubiese un encuentro probable con él? tendría muchas cosas que decirle muchas cosas ¿tendrías que decirle? muchas cosas muchas cosas muchas cosas es imperdonable las cosas que las cosas que pasan en este mundo si hay un Dios es imperdonable sin ir más lejos porque Blas tuvo que pasar seis meses en a 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 el sufrimiento de un inocente de un niño me parece inexplicable no me cuenten que eso es una enseñanza que es un que se yo qué ¿no? no hay un pasaje en Tanaj llamado el Antiguo Testamento que es el libro de Job que Dios lo somete a una serie de tormentos al pobre tipo le mata a un hijo primero le mata a otro hijo después le asesina a la familia le saca al ganado lo deja lo deja y el tipo baja la cabeza y dice es la voluntad de Dios yo lo acepto entonces cuando Dios se convence de que el tipo este es un incondicional le devuelve todo lo lo que le quitó tiene que ser jodido tiene que ser jodido total bueno te iba a decir te veo en la quinta edición de las huellas pero va a ser pasado mañana así que sí sí por supuesto a mí no me gusta preguntar a los escritores qué libro de ellos le gustaría recomendar porque asumo que por pudor van a decir cualquiera pero en el fondo uno dice que lea este ¿cuál es? El conquistador El conquistador porque es el libro que en un punto más más me representa porque es en un punto el que más representa a mi hijo y cuando algunos docentes me dicen mira ese libro se está dando en muchos colegios los chicos lo están leyendo es maravilloso es maravilloso porque porque decís para esto escribía yo para esto nada menos bueno muy sinceramente agradecido que estés acá no mil gracias a vos un abrazo a la familia y especialmente hablar como corresponde totalmente totalmente bueno este gracias gracias de verdad vos sabés que yo en general no hablo de estas cosas viste y más aún cuando Blas está creciendo por una cuestión de respeto a él pero sería muy injusto que yo que yo no mencionara su epopeya nada menos un abrazo gracias gracias